Muy buenas a todos, yo soy Chenker y bienvenidos al Dev Diary de hoy, martes de Dev Diary, me gusta, me gusta que vuelvan los Dev Diaries, y es que hoy vamos a ver Venecia, Italia y los Países Bajos. Estas tres naciones tienen en común básicamente el tema del comercio, del marítimo y también un poco el tema colonización. Vamos a empezar con Venecia, alcanzando su apogeo de poder durante el siglo XV, la Serenísima República de Venecia se encuentra en el corazón de la actividad marítima, con un firme control sobre su nodo de origen local. Siguiendo una historia ilustre, la Serenísima se erige como uno de los estados italianos más influyentes. En el umbral del Renacimiento, la prosperidad de las artes y la cultura da paso al florecimiento y ascenso de nuevos artistas, arquitectura y tradiciones. Al sur, los restos de Roma están listos para ser tomados, entre las fuerzas de la república y los turcos otomanos. Al norte está la imponente sombra del emperador del Sir, mientras lucha por mantener Italia en su imperio descentralizado. La península pronto será el hogar de una lucha sangrienta. Mientras tanto, los conquistadores ponen ojo a las tierras del otro con codicia. Todo el contenido de Venecia ha sido hecho, siguiendo el tema, prestando atención al detalle, tema histórico y contar la gran historia alrededor de la república italiana más celebrada durante el marco temporal del juego. Es cierto que la república italiana más potente dentro de ese tiempo fue Venecia, así que tiene sentido. Y por último nos dicen por aquí Andiamo. Vamos a ver el árbol como tal. Me gusta que tengan varios partes. Tenemos por aquí una mini árbol, después tenemos otro mini árbol por aquí y finalmente otro por aquí abajo. Tenemos tres distintos. Y es que este estilo de hacer árboles de misiones me recuerda mucho a Astiopa de Europa Expanded. Ya que, por ejemplo, en el próximo parche que veremos de Europa Expanded ha mejorado, creo que era Castilla-España. Y tiene como seis o siete de este estilo que tratan temas diferentes. Y me gusta mucho el concepto este de árboles pequeñitos que cada uno sea de una temática distinta. El nuevo contenido para Venecia viene en tres distintos árboles con muchas nuevas misiones. Estos cubrirán varios aspectos de la república, de la historia de la república, desde las guerras italianas hasta la conquista de la península y más allá. También tenemos el tema de expansionismo marítimo, desarrollo interno con el tema del arte, la cultura, todo el tema del renacimiento e incluso colonización. Pero todavía... But wait, there's more. Todavía hay más. Vamos a ver. Venecia también tiene acceso a una nueva mecánica de gobierno, el Consejo de los Diez. Y, bueno, más eventos y más cosillas interesantes de flavor. Vale, el primer mini árbol será todo el tema de asuntos internos con el tema del Consejo de los Diez. Y nos da ya un evento que nos da directamente la reforma de gobierno. Bueno, el acceso a la mecánica de gobierno de esta. Que hay como una barra, la autoridad del Consejo y después tres botones. Y podemos ver que como más alto sea la autoridad del Consejo, nos dará autonomía mínima... Al máximo nivel nos dará autonomía mínima más 20, absurdismo máximo menos 50, modificador de influencia de todos los estamentos más 10% y reducirá la autoridad del Consejo mensual menos 0,13. Vale. Básicamente es malo, por lo que yo entiendo, esta mecánica para contrarrestar el gobernante de Venecia. Empiezas ya al 90%, esto es el inicio, poniendo al Doge en una posición difícil. A través de tu partida, esta mecánica la tendrás que tener en cuenta en tu toma de decisiones. Y será afectada por varios eventos genéricos y eventos únicos que pueden ocurrir y también con tema de interacciones y recompensas de misiones. Si está más de 90% de autoridad del Consejo, el Doge no podrá declarar guerras ofensivas y tendrá más repercusiones como todo esto que hemos visto por aquí. Vale. Las tres interacciones de la mecánica del Consejo, vale. Como más bueno sea el Doge, más aumento tendrá el tema de la autoridad del Consejo. Que querrán controlarlo más. Si es una patata nuestro gobernante, esto se calmará y no subirá tan rápido básicamente. Y las tres interacciones están ligadas al Consejo de los Diez. Es una representación de la facción que gobierna y sus habilidades, vale. Básicamente es el tema de facciones de la república, que son los aristócratas, los comerciantes y los gremios. Estas interacciones es un intercambio entre el Doge y las facciones que estén en el poder. Les das tierras de la corona y poder político y a cambio te dan beneficios a corto plazo. Tanto los aristócratas como los comerciantes demandarán tierras de la corona para su estado respectivo. Asimismo también poder de monarca. Mientras que los gremios demandarán tradición republicana y poder de monarca. Y básicamente nos darán desde desarrollo de la capital hasta progreso de reforma. Incluso galeras y... incluso spawnean galeras en Venecia. Estas interacciones también reducirán la autoridad del consejo con cada una de las facciones teniendo interacciones únicas disponibles. Tendremos también un montón de eventos históricos de consejeros y figuras históricas dentro de las tierras de Venecia. Por aquí podemos ver ganancia de innovación, un consejero de tier 3 a 75% más barato. Y todo esto lo que hemos visto, por ejemplo, un sistema bancario moderno nos dará que las interacciones del consejero de los 10, mientras los gremios están en el poder, básicamente pagar a los gremios costará menos tradición republicana. Y aparte ganaremos ducados de varias provincias que tengan una iglesia. Vale, vale, vale. Está guapo. Y esto nos da uno de innovación. Hay cosillas interesantes. Los candidatos de lotería mejoran una skill hasta el final de la partida. Y nos dan una reforma de gobierno de tier 3. Vale, todo esto lo que hemos visto es lo de los asuntos internos. La primera parte del árbol de misiones. Y al último de todos, la república dorada. Vamos a un momento aquí arriba. Es todo esto que se va bajando. Of Wealth and Power es la última misión que debe ser lo que te da este evento de Golden Republic. Y no sé qué nos da, no nos deja claro. Pero podemos cambiar el color y cambiar el nombre, la serenísima. Puedes cambiar también después el color al antiguo, color tuyo. Restore our name, our color, vale. Y tenemos nuevas ideas de la república dorada. Disciplina, 25% de capacidad de combate de la galera, esto es. 33% de trade steering, 5% de disciplina. Coste tecnológico, menos 10%. Global trade power, más 20%. Fire damage, 15%. 20% de modificador de límite de fuerzas terrestres. 50% de modificador de naval force limit. ¿Qué es esto? Global trade power, más 35%. Ala, ala, ala. Máximo absolutismo, más 10%. Pero que están bastante bien estas ideas, eh. Menos coña, madre mía. Vale, no son S++++ tier, pero sí que están muy bien. No creo que ahora ya se haga lo típico de formar Dalmacia como Venecia. Sino que se irá directamente a la Golden Republic esta, yo creo. La segunda parte, el segundo árbol, es tema del ejército. Y tema de expansión de la república, de los varios frentes que tiene Italia. El tema del Mediterráneo. Y tema militar, como he comentado. Tenemos una branching mission, que es o standing army. Que básicamente es tener un bonificador hasta final de la partida depende de qué ideas tengamos. Si defensivas, ofensivas, cantidad o calidad. Y la segunda misión nos dará... Que nos permite marcha forzada y no cuesta poder. Y aparte, fire damage received, menos 5%. Y después tenemos el camino mercenario, que nos da unos grupos mercenarios extra. Básicamente, el camino mercenario nos dará bonos de la militarización mercenaria. Y una nueva decisión de Venecia para reabastecer una compañía mercenaria random a 5 años. Está bien. Básicamente, los generales nos saldrán más tochos de los mercenarios gracias a esto. Refine de Condottieri, mola. Y finalmente tenemos Men of War hasta final de la partida. Habilidad de Asaltar Fortes, más 30%. Y velocidad de Movimiento, más 10%. Que solo afecta a los mercenarios. Y el último camino posible lo tenemos en el tema naval, en el tema marítimo. Es algo similar a la primera que hemos visto. Si tenemos ideas navales nos da disciplina, tema de marines, básicamente. Si tenemos marítimas nos da producción, si tenemos muellas y esas cosquillas. Y tradición naval. Y por último, si tenemos ideas de comercio, nos reduce el coste de interacción del consejo de los 10 con los comerciantes. Y nos da mercantilismo. Y por último tenemos la Socracia Veneciana hasta final de la partida. Que nos da poder comercial global más 10%, coste de barcos menos 5% y tradición naval de batallas más 100% hasta final de la partida. El tema de la conquista nos da también 10% de tradición hasta final de la partida. Oy, oy, oy. Coste de mejorar centros menos 5% y tradicompanies. Y aparte nos da 50% de poder comercial en Alejandría y Alepo. Mola. Y después la última camino nos da una historia alternativa, un camino alternativo. Esa historia esto de básicamente expandir el poder de mercantil y marítimo más allá del Mediterráneo. Rutas a Aden, India, China e incluso en las Américas. Tenemos para expandirnos la Golden Age. Curve New Roots nos da presencia global máximo de maniobra del Almirante más 1. Costes de barco menos 5%. En busca de la especia nos da hasta final de la partida Local Goods Produced más 2 en Ternate y Tidore. Oy, oy, oy. Y aparte mercantilismo. Más 2 de Local Goods Produced en las provincias de Clavo. Es una barbaridad en verdad. Y también tenemos Into the Red Sea que es una misión que la podemos conseguir vía diplomacia o conquista contra los mamelucos o Egipto. Que básicamente pagamos dinero para que se acelere la construcción del canal de Suez. Para básicamente exploración, conquista y comercio. Y bueno eso sí, o te alías con los mamelucos y le pagas un pastizal o básicamente tengas estas provincias de por ahí. Y depende de cómo lo completes pues te darán un bono u otro. Ahora sí, ahora que hemos acabado con el tema veneciano vamos a ver a Italia. Italia es una nación que no creo que me llame tanto la atención simplemente por la serie que estamos haciendo de Italia en el Europa Expanded. Que es una burrada ese mod. Y Italia, Florencia Italia, es bastante loco. Así que no creo que me sorprenda mucho. El árbol es grande y tiene branching missions y cositas que tienen muy buena pinta. Pero no sé si se me quedará corto. Y lo mismo creo que me pasará con los Países Bajos. Ya que Estiopa, ya que bueno el tema de Estiopa es una locura. Aquí podéis ver por ejemplo las cosas que está preparando para el árbol de misión de los holandeses. Estiopa de Europa Expanded en el próximo parche. Es bastante, bastante loco lo que ha hecho con los Países Bajos. Ya que depende de con qué nación juegues y depende de con qué nación formes Holanda. Bueno, Países Bajos tendrás unas cosas u otras. Pero bueno, voy a dejar de hablar de Europa Expanded. Y vamos a empezar con la árbol de misiones que nos traerá Paradox para Italia. Mientras estamos en la península italiana echemos un vistazo a Italia misma. En línea con el calibre de contenido presentado en Domination. Italia está programada para recibir contenido nuevo y revisado. Muchos de los principios fundamentales del árbol de misiones se han mantenido. Pero se ha revisado y ampliado. Vamos a echar un vistazo. Ya de inicio me entra más por los ojos el árbol de misiones que no el que teníamos antes. La verdad. Entre los grandes poderes, mira este tipo de árbol también me mola mucho. Tenemos por aquí Continuar el Renacimiento. Todo esto que son dos misiones separadas. Por aquí tenemos otro árbol separado que es tema de desarrollo. Tiene pinta que es este de aquí abajo. Tenemos una branching misión por aquí. De cuatro misiones. Por aquí tenemos otra de tres. Otra de tres. Esta que es la más grande de todas. Debe ser de la conquista y todo esto. Me gusta que haya una árbol de misión principal grande. Y después cositas así más separadas. Me gusta, me gusta. Como la variante de Emperor, la árbol de misiones pone mucho foco a la restauración del imperio romano, la unificación de Italia, tanto política como económicamente, y reformar el ejército. Además de eso, hay también otra rama que trata sobre Continuar el Renacimiento y un árbol de misiones ramificado sobre el cual de los dos nodos finales eliges favorecer. Debe ser esto. Y detrás de Stukom, todo esto es el nodo que deseas favorecer, debe ser. En cuanto a la estructura, el árbol de misiones es bastante similar al de Bizancio, no solo en el tema general de restauración romana, sino también en la forma en la que está diseñado. El árbol de misiones hace un uso de modificadores evolutivos. Mola, mola, eso mola. Acumulando gradualmente el modificador permanente, que es una recompensa por tus esfuerzos. Las misiones posteriores en la conquista ofrecen modificadores temporales por edad, fomentando conquistas rápidas e implacables. Consigue estos modificadores mientras puedas. Este mensaje motivacional, mola, mola. La rama más de la izquierda. Sobre el resurgimiento te obliga a desarrollar tus territorios centrales en la región de Italia y unificarla políticamente. Al final de ese árbol reclamarás tu lugar como una de las grandes potencias. Debe ser esto de por aquí. Resurgimiento, Roman Question y Among the Great Powers. Vale, y aquí tenemos la primera misión de todos. Rightful Heirs, los herederos de Roma. ¡Uy, qué guapo! ¡Guau, vaya chichilla que tiene esto, tú! Vale, nos dan un puñado de reclamaciones permanentes de Dalmacia, Tirol, Saboya. Y nos da un evento. En el evento tenemos dos opciones. Una es autoproclamarse, por así decir, el heredero del Imperio Romano. Que nos cambiará directamente el rango de gobierno a Imperio. Y nos dará un debufo de reputación diplomática menos dos y relaciones diplomáticas menos dos. Pero a cambio tendremos un Causus Vele que nos da ambición romana. A todas las naciones que posean provincias que sean reclamaciones de Italia y que sean requeridas para la formación del Imperio Romano. Básicamente costará 90% de expansión agresiva y 90% de warscore para pillarlas. Mola, mola, porque al final el provincial del Imperio Romano es casi la mitad de Europa, ¿sabes? Casi toda Europa. Así que si tienes reclamaciones por ahí tienes acceso a este Causus Vele. Que al final es un 10% de descuento de las dos cosas que va bastante bien si quieres llegar a unificar el Imperio. Y por otra banda puedes conseguir... Ah, y aparte supongo que los nombres y todo se adaptarán al tema romano. Government Naming por aquí, así que bien. Y la otra opción hasta el final de la partida te da absolutismo anual más 0.50 y absolutismo máximo más 5. Y nos da 10 de proyección de poder, ¿vale? Y la recompensa final a Real Roman Empire, que es esta de por aquí, la de abajo de todo, nos da Roma Eterna. Que nos da un modificador condicional de Local Development Cost Modifier menos 25% en Roma. Y nos da Merge Reconquest of Africa, Reclaiming Latin Legacy. Vale, nos da como todos los bonos que han ido dando las otras misiones. Las unifica y aparte las modifica y nos da Core Creation Cost menos 5% y Absolutismo Anual más 1. Y aparte de proyección de poder permanente, ¿vale? Vale, por ejemplo, Holy Roman Submission nos da capacidad de gobierno más 50% y cambio mensual de autonomía menos 0.05. Vale, es como muchos bonos distintos que las podremos ir... Y al final de todo los unificaremos todo, mola. Y si vamos por el camino de ser emperador del Sacro Imperio, nos dará un modificador de crecimiento de autoridad imperial más 5% y un pasivo de 0.05. Y si lo desmantelas, te da 5 de proyección permanente y 400 de esplendor. Así que ya estás destaqueando 15 de proyección de poder permanente con Italia con estas dos misiones. Eso mola. Vale, el tema de adaptar el árbol de misiones también tiene 3 misiones sobre tu ejército. Empezando con la posibilidad de mantener un ejército basado en condotieros. Y después también modernizando las galeazas e incrementando el contenido que... Incrementando el número que puedes llevar también y todo eso. Y el Fighting Power. O permitiendo que puedan transportar tropas. Mola. Y por último tenemos mejorar las defensas alpinas. Y estos son los rewards de adaptación de nuestro ejército militar Modern Condotieri. Vale, menos 25% de mantenimiento de mercenarios. Más 100% de posible condotieri. Disciplina mercenario más 5%. Y modificador de tradición del ejército de líder mercenario más 50%. Y ya no tenemos el elemento negativo de Cruelty of the Mercenaries. Vale. O por otra banda, mejorar el ejército nos da Landfire Damage más 10% hasta el final de la partida. Eso depende de si quieres ir a un ejército profesional o mercenarios. Y después también tenemos la mini branch de por aquí de continuar el renacimiento. Que es básicamente la primera misión. Es desarrollar el lugar donde ha spawneado el renacimiento. En el caso del Depth Aerie es Luca. 10 veces. Y teniendo todas las tecnologías por delante en el tiempo. Y eso le dará un modificador a Luca. De crecimiento de la institución. Más 0.25. Hola. Mola. Crecimiento de la prosperidad global más 0.50. Y nos dará pasivamente 0.25 de innovación. Y aparte, costes de consejero y progreso de la reforma por 30 años. ¿Vale? Y 50 años de cada tipo de mana. Among the Great Powers nos da 25 de proyección de poder. Y nos da 100 de esplendor al inicio de cada era. Hola. Mola. Y revolución diplomática hasta al final de la era de la reforma. Que nos da reputación diplomática más 2. Relaciones diplomáticas más 1. Y impacto de expansión agresiva menos 10%. Después de la era de la reforma. Este modificador se reducirá a 1 de reputación diplomática. Y más 1 de relaciones diplomáticas. Vamos. Que nos quitan 1 de reputación diplomática. Y el impacto de expansión agresiva menos 10%. Vale. Y por final tenemos el tema de la economía y el comercio. Empezando con la economía. Esta parte de la misión. Trata de igualar el norte y el sur. Las economías tan dispares que tienen. Y también impulsar a Italia. O los bienes italianos. En los mercados del mundo. Tenemos por aquí vino italiano. Nos también mejora el monopolio del vino. Que nos da 50% más ducados. Y el doble de mercantilismo. Y aparte ganamos 3 de mercantilismo. Y el precio del vino cambia 20% hasta el final de la partida. Mola. Y finalmente tenemos el tema del comercio. Para empezar ya necesitas directamente 300 ducados. 30 centros de comercio. Y 3 nodos comerciales. Que al menos tengas 80% de la proporción de comercio. Y la recompensa básicamente es seleccionar una nueva misión. Básicamente tenemos el tema de Venecia. Eastern Markets, Venecian Supremacy y Journey to the East. Está este Paz. El veneciano. Se enfoca en establecer Venecia como el nodo más rico del mundo. Y con 150 de valor del nodo. Eastern Markets. Que se está misión de por aquí. Básicamente se centra en ganar tradizales en Egipto. Alepo, Constantinopla y por último Journey to the East. Necesitas construir el canal de Suez. Y básicamente llevar todo el comercio de la India por el Golfo de Adén. Que básicamente podrás construir el canal de Suez. Da igual la tecnología administrativa. Y te da un permaclaim en toda la coastal province del Golfo de Adén. Gujarat, Coromandel que tengan desde centros de comercio. Vaya locura. Y puedes utilizar Tradipolisis en Venecia, Constantinopla, Alejandria, Rausa y Alepo. Aunque no tengas un mercader presente ahí. Vale, es como tener un mercader fantasma. Journey to the East. Te da las rutas de las especias. Y el evento básicamente te da un mercader extra cuando se acabe el canal de Suez. Y fortalece el privilegio de esta mental Support the Latin Merchants. Que nos dará más 1% de tradestilling por cada 4% de market share que tengas de especias. Vaya locura tú. Lo del dinero que puedes funelear hacia Italia. Que es mucho tradestilling, eh. Lo estoy viendo por aquí. Después tenemos por aquí el tema de Génova. El camino de Génova es ir a la otra banda. Es ir a la zona de las Américas. Es análoga a la otra. Western Favorites y Venecian Supremacy. En vez de Western Favorites es el mismo que Venecian Supremacy. Pero con Génova. Plus Ultra nos requiere 80% de trad de comercio en Sevilla, Valencia y Túnez. Y The Italian Discovery es básicamente crear un imperio colonial en el nuevo mundo. Y de recompensa nos da Support Latin Merchants es más fuerte como el otro. Pero en vez de esto tenemos extra modificadores dependiendo de si comerciamos en los siguientes bienes de comercio. Algodón más 10 de incremento de colonos globales. Azúcar menos 15% de coste de reducir el hastío bélico. Tabaco nos da Reputación Diplomática más 1. Y otra vez azúcar debe ser cacao o algo así. Nos da coste de consejero menos 10%. Todas las naciones coloniales les dará un 10% de bienes producidos. Y aquí tenemos lo de antes. Lo de Eastern Markets. No sé por qué nos han puesto la foto dos veces. Un poco raro. Y ya para finalizar tenemos a los Países Bajos. Al principio de la partida en Euphor en 1444. Los Países Bajos estaban bajo la corona de Borgoña. Con varias excepciones que eran independientes. Por ejemplo, Utrecht estaba casi cayendo a manos de Borgoña. Frisia tenía su propio estado con poderes nobles y demás. Y por esta razón, algunos de las naciones menores tendrán diferentes recompensas. Depende de qué misión hayas empezado. Esto supongo que es el base de todos. Y aquí tenemos Frisia en Freedom. Unificación de Holanda que reduce todos los principios imperiales. La expansión agresiva en 10. Vale, te da 20 de legitimidad y gana 1 de poder militar el gobernante. Y después de unificar casi todos los Países Bajos y completar las misiones de arriba. Podrás formar los Países Bajos más temprano que lo habitual. Esto fue hecho para no bloquear el jugador para tener acceso a todo el resto de contenido. Y continuar que fluya bien el tema del gameplay y que no haya barreras artificiales. La misión Jamantendry aliviará el requerimiento de Tecnología Administrativa 10. Y te garantizará un bono de coste de desarrollo, disciplina y reclamaciones para solidificar las fronteras o los bordes por toda la región de los Países Bajos. Y este es el árbol completo de Países Bajos. Aquí lo podemos estar viendo, bastante guapo. Y también me mola que toda esta parte tiene pinta que sea la colonial y también está bastante bien diferenciada. Aquí tenemos otro cacho que tiene pinta que es más de tema de religioso y de desarrollo y cositas de... Sí, de desarrollo yo diría. Después tenemos la parte marítima de esta por aquí y de comercio. Esta parte de por aquí es el tema de políticas y el tema de gobierno y eso. Y tenemos cuatro provincias que debe ser de desarrollo del tema de los Países Bajos. Por aquí tenemos el tema militar y todo esto, todo lo otro, debe ser tema de reclamaciones y conquista y esas cosillas. Ya solo formar el tema de los Países Bajos, accederemos a tres misiones que se centran en competir con Inglaterra en la supremacía del Canal de la Mancha, relaciones con Betraña y gloriosa revolución. Una vez superas a Inglaterra en desarrollo, porcentaje de comercio en el Canal de la Mancha y todo, podrás pasarlo de Glorious Revolution y reclamar su trono básicamente. Si lo haces con... si fuerzas una unión personal, te dará o bien que integrar en Inglaterra sea 25% más barato, o mientras tengas de unión personal Inglaterra o Gran Bretaña, podrás reclutar Manowars, que son los barcos pesados únicos que tiene Inglaterra o Gran Bretaña. O si lo haces a través de conquista, ganas de cultura aceptada los ingleses. Y por 15 años, modificador de marineros nacionales más 20% y coste de barco pesado menos 15%. Pero lo interesante es que cuando llegues a la tecnología 20, de administrativo supongo, y tienes de unión personal a Gran Bretaña o Inglaterra, podrás formar la Corona Unida o The United Crowns, con un color único y nuevas ideas. Por aquí podemos ver las ideas que son una mezcla entre las de Países Bajos y las de Inglaterra o Gran Bretaña. 15% de comercio, reducción de inflación, daño por fuego, moral de flotas, disciplina, bienes producidos, sitchability, colonos globales... Bueno, está bastante decente. Tenemos que ver cuánto porcentaje es todo esto, pero las ideas son interesantes. Y también podrás acceder a todos los eventos y demás de tanto los Países Bajos como de Gran Bretaña. Después también, por aquí arriba, tenemos Hansard Relations. Esto de por aquí, de la derecha, que creo que podemos acceder directamente desde 1444. No hace falta formar los Países Bajos para acceder a estas misiones. Básicamente nos presenta la rivaldad con la Liga Hanseática y la opción de ganar acceso al tema del Báltico a través de conquista o de diplomacia. Y nos da trae de power en la ANSA. Y bueno, puedes llegar ahí a conquistar y todo eso. Tampoco es lo que me llame más la atención de este árbol de misiones, pero bueno. Después tenemos el parte del Ejército de la Flota, en el que podemos acceder a bonos bastante interesantes de consejeros más baratos, que eso ya es la típica. Y esto es súper interesante, Fixed Garrisons. Esto lo que nos da es que todas las provincias que tengan fuerte en los Países Bajos, en la zona, la región, estoy hablando ahora mismo, dará coste de desarrollo local menos 5%, eficiencia de producción local más 10% y defensa de fuerte local más 10%. Estos bonos serán doblados si tenemos las ideas defensivas, así que puede ser interesante jugar con ideas defensivas. Ya no solo por el hecho de que sean buenas o no, sino porque además nos beneficia en tema de dineros de jugar tol para los Países Bajos. Así que increíble. Después tenemos varias misiones del tema naval, que son también muy interesantes, ya que nos dan varios privilegios para los burgueses, únicos para los Bokindiamen, que son los barcos especiales de los Países Bajos, que básicamente son barcos comerciales que además pueden transportar tropas. Pues tenemos máxima es Cargo Space, que nos da Ship Trader Power Modifier más 50% a cambio de perder un 25% de los cañones del barco. O Diversity Fly de Fluids, que nos da más cañones, pero menos modificador de poder de Ship Trader Power. Es depende de si quieres centrar en que tenga un poco más de ataque estos barcos, o si quieres usarlos solo para el comercio. Esto será una chetada porque todo el mundo pillará a primera y se forrará de dinero que no tiene sentido. Y después, bueno, esta misión de por aquí, Five Dutch Almirantis, nos da un almirante súper súper tocho. 5-5-6-0, vaya locura. Y después tenemos un evento que nos puede llegar a dar una mejora del privilegio de Burger sin de Almirantis, que ya nos requiere tradición naval y que nos da además un más uno de asegurado de maniobra de admirante. O por otra banda podemos conseguir un modificador condicional en Amsterdam, Den Haag, Stirland y Friesland, que mientras estemos por encima del 60% de lealtad de los burgueses, ganarán pasivamente más 0,15% de tradición naval anual. También tenemos por aquí Modern Economics en el tier 8 de reformas de gobierno, que lo que nos da es equilibrio de lealtad de los burgueses más 10% y eficiencia comercial más 10%. Y aparte tenemos Free Enterprise, que es Empresas Libres, lo que te da 10 de influencia y 10 de equilibrio de los burgueses. Además dará coste de barco de comercio, básicamente, menos 15% del coste. Y modificador naval de force limit más 10%. Se tiene que ver hasta qué punto no pillaremos compañías libres hasta este punto, porque si tú juegas con una nación comercial o república marítima o eso, normalmente siempre tienes la influencia muy muy alta de los burgueses y tienes problemas con eso. Así que bueno, ya se verá. El contenido de la 1.37 para los Países Bajos también ofrece cositas para el desarrollo, para jugar tol, claro que sí, para los Países Bajos. Y básicamente nos dan más reformas, más misiones y más flavor y más profundidad para el tema de jugar tol en el tema de los Países Bajos. Tenemos Land Reclamation por aquí arriba, que por 20 años nos da Local Production Efficiency y coste de construcción local menos 20%. Las 7 provincias nos da una mecánica única, que las provincias en la región de los Países Bajos con grupo de cultura primaria les da coste de desarrollo menos 10%, modificador de bienes producidos más 10% y coste de gobernar la provincia menos 25% y tiempo y coste de construcción menos 10%. Pero todas las otras provincias que sean fuera de la región de los Países Bajos tendrán una autonomía mínima de 15%, coste de gobernar la provincia más 25% y modificador de bienes producidos menos 10%. Aparte, mantenimiento del estado menos 20% y distorio nacional menos 1%. Y por aquí tenemos también Cities of the Low Countries, que todas las provincias poseídas y futuras de la región de los Países Bajos tendrán un modificador que se llama Dutch Urbanization, que hasta el final de la partida nos da coste de construcción local menos 10%, modificador local de bienes producidos más 10% y coste de gobernar la provincia menos 10%. Para jugar tol, esto será muy, muy, muy guapo ahora, ¿eh? Madre mía, tú, qué bufado que estará en los Países Bajos para jugar tol. Te pones ahí en tu región, que nadie te moleste, comercias, te montras un imperio colonial y que nadie te moleste. Tranquilito, puedes tener tu unión personal si quieres con Gran Bretaña y ya está. Vuela, vuela. Y finalmente tenemos el tema del colonialismo. Nuevas mecánicas, por lo que estoy viendo, de las naciones. Vale, vale, vale. Podemos establecer el BOC y es una commercial enterprise. No sé hasta qué punto quieres tener una nación como colonial en la India, pero está bien. Esto es lo mismo que le pasa con Gran Bretaña, supongo. Y aparte tienes interacciones únicas con ella, mola. Y después tenemos el internal flavor, new events, new reforms. Depende de la religión que tengamos, nos dirá unas cosillas u otras. Vale. Consejeros, distribuir desarrollo, renacimiento del norte. Uno de tier 2, de modificador de coste de estabilidad, menos 10% al 75% más barato. Está bien esto. Y también tenemos nuevas reformas de gobierno. Orangist Statouders. Buah, no me acuerdo nunca de cómo se pronuncia esto. Vale, vale. Básicamente podemos elegir dentro de reformas de gobierno si queremos ir a una banda u otra. Y depende de qué elegimos. Podemos elegir el destino de la confederación y nos da un bono u otro. La república holandesa nos da mejora de los privilegios de state land rights. Los orangists nos dan absolutismo máximo y máximo efecto del absolutismo más 10%. Vaya locura. Y Statists nos da verdadera libertad. Coste de todos los poderes, menos 2,5%. Y modificador de coste de estabilidad, menos 10%. Bueno, vale, pues esto también mola porque así se puede rejugar bastante más los países bajos. Y tiene cosillas, ¿eh? Porque si puedes jugar con tema colonial, puedes jugar todo con los Anarchists, con los Statists. Mola, mola, mola. Y finalmente tenemos todos los eventos y cosillas. Bastante guapo. Island tendrá papel. Más coste de desarrollo reducido. Esto es una locura. Ay, Dios mío. Y nos dice por aquí que todos estos eventos que vemos por aquí estarán disponibles también en el juego base para todo el mundo. Y el próximo semana veremos los países de Austria, Alemania, Hungría y también Bohemia con Pinto. Vale, pues perfecto. Perfecto, perfecto. Bastante contenido, ¿eh? Bastante contenido. Mola, mola, mola. Ha sido denso, denso este Dev Diary. Bastante largo todo lo que hemos visto. Así que nada, esto es todo por este vídeo. La verdad es que me ha molado, me ha molado lo que están enseñando. Para la gente que les guste jugar tol, jugar con tema comercio y eso, yo creo que les molará bastante estas naciones. Siempre te queda también jugar con Europa Expanded. Que yo qué sé, por ejemplo, Venecia, Génova, todo eso. Son árboles interesantes los de Europa Expanded. El de Países Bajos, que todavía no está desgraciadamente, pero en un futuro también lo podremos tener. Así que nada. Eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Puedes apoyar al canal si te unes a los miembros del canal. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Odiós! ¡Gracias! ¡Gracias!